¿Y se viene a encortar? ¿Y se viene a encortar entonces? Esa es la puerta con retina, claro. La que dije yo que no se podía... que no se podía... burlar. Aquí no hay nada. Aquí es el pasillo de la puerta. Necesito encontrar el mapa. Aquí no hay nada. Por esto, hola y muy buenos días, soy Eidma, que hizo un capítulo más de... ¿Qué hace? Supongo que es el que tengo que pegarle al micrófono, o no sé si tengo que entrar yo, pero vamos a conseguir el mapa, no sé muy bien de qué me sirve el mapa aquí, pero bueno. Pero ahí está, raciones, gracias. Gracias, me espanto. ¿Por qué son así? ¿Qué? ¿Nada? ¿Pasa un poco rato? ¿Para qué estás ahí? ¿Va a entrar? Ok, nada, me va a entrar. Es que suena algo. ¿Aquí no sé qué supongo que tengo que hacer? ¿Qué? 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 Y ahora, ¿qué hago? Siento que el tipo ese que se está moviendo es la clave. Aquí también ya se movieron. Ah, vale. Hacen como rondas, ¿no? Son tres y va uno y luego va otro y luego va otro. Y así hasta que nos aburrimos. ¿Qué supongo que tengo que hacer entonces ahora? ¿Cómo paso por ahí si no tengo la retina correcta? Estoy llamando al elevador, ¿no? La verdad es que ahora ya no sé qué hacer, sinceramente. ¿Qué pasa si me pego a esto? No, no lo quise intentar porque quizá hacía ruido y decían que... Arrayes. La voy a abrir. Lo que se me ocurre aquí es dispararle un... Que se caiga y que su cabeza caiga encima de ese rector y que el rector lo lea como si fuera su ojo y así poder pasar. Es lo único que se me ocurre. ¿Hay cámaras? No, ¿verdad? O sea, la pregunta es, ¿qué pasa si me quito el arma y me coloco otra? Bueno, no me descubren hasta que me vean. Entonces es una posibilidad. Claro que rompa esto, si es que se puede romper. Y intentaré hacer lo que comenté. Bueno, parece que sí que se puede romper. Pero no se ve nada, ¿verdad? Creo que voy a romperlo. Vale, pues plan B. Hola. ¿Quién es? Bueno. Sí que sé cuál es el botón de... Sí que sé cuál es el botón de arma. Supongo que es el mejor plan que eso, que hace un botón de barras. Pero bueno, da igual porque no me cae de eso, de todas formas. ¿Vean a los posiciones. A la gente se va a conseguir Algo que va a ser Si se va a dar al final Vamos, a la gente se va a matar ¡Es el anunio! ¡Es el anunio! ¡Es el anunio! ¡Soy a estar! Lo valió Bueno 100 matas rápido porfa ¡No! ¡No! ¡Jack, por favor, responde! ¡Jack! Lo que se llama es que se prende la cosa esta del mapa. Aquí creo que no había nada, ¿no? Y ahorita conseguí una... Creo que conseguía balas y una granada para aturdir. Aquí había balas, pero no las podía agarrar. Esto está cerrado. Y aquí no había nada. Vale, me acuerdo bien. Pero... Patrón retinol reconocido. Estás cerrado para entrar. Tengo que dejarlo presionado, por lo que entendí. Porque si no... Solamente lo tiraba. Creo que debí llegar con el traje este, ¿no? Ánimos. Ya estoy aquí. Pero ponte el traje, si no te van a descubrir. Raiden. Sí, con mucho gusto hoy repongo tu llamada. Déjame ponerme el traje, por favor. Deja de poner el traje. Raiden. 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 Ta,illary. Raiden. 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 Empezar. Voy a dar como una ronda, a ver si encuentro algo. Solo hay un guardia. Camina en cuadro, pero va en orden extraña. Creo que es él. Voy a asegurarme nada más, acercándome un poco más. Creo que eres tú. ¿Dónde es el guardia? Ok, ya lo vi. No hay problema en la sala de B1, en el core de B1. Suena diferente. El guardia está allá. Ya no soy del todo seguro, sinceramente. No hay problema en la sala de B1, en el core de B1. No hay problema en la sala de B1, en el core de B1. No hay problema en la sala de B1, en el core de B1 y en el core de B1. ¡Suscríbete! 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 No se nada con ningún botón ¿Qué botón tiene que funcionar? ¿El de acción? ¿Cuál es el botón de acción? Ah, es el triángulo, ¿no? Perdón, es torno de... Triángulo es el botón de acción, ¿no? Así que tengo que presionar el triángulo entonces Yo creo que es ese, yo creo que es él, me voy a arriesgar Obviamente tranquilizarlo, dormirlo, matarlo a este tipo no es buena idea Porque está dando llama a cada rato De que todo está bien Porque si no llama, van a suponer que algo está mal Y van a mandar refuerzos No, por si alguien se pregunta por qué no me libro de él y listo Pues por eso ¿Se va a parar ahora ahí? Ah, no Ah, vale, ahí se va a parar O tal vez no ... ... ... ¡Suscríbete! Repetir no problemas en el hall en el B1, en el C1 de la C1. ¡Suscríbete, ¿verdad? ¡Suscríbete, ¿verdad? ¡Suscríbete, ¿verdad? No respondí, así que supongo que no es él. ¡Suscríbete, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No responde! ¡Suscríbete al canal! 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 Repetimos problemas en el hall de B1 en el Cielo I core. Repetimos problemas en el Cielo I core. Entonces, quizás tu objetivo, ¿no? Se me está complicando esto, pero bastante No tengo idea de quién es Repetir problemas en la sala de B1, en el core de Shell 1 Todos saben normales para mí, el típico latido ¿Vale? ¿Vale? Repetir problemas en la sala de B1, en el core de Shell 1 Then perhaps your aims, right? Repetir problemas en la sala de B1, en el core de Shell 1 Then perhaps your aim was right Es que todos están agitados Así que es complicado Descubrir quién es Es que yo creo que es él Pero según yo ya le lancé la señal No me hizo caso Eso que dije desde el principio No, no, no Take this thing off me, will you I'm Richard Ames Secret Service No, I was sent in by the Lali Lule Lo Just like you What? You're here to find out where the president is We have little time, so I'll be brief How about switching to nanocommunications first Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety Are you on? Right here Right here Do you really know where the president is? What makes you so sure? What makes you so sure? The case You mean the nuclear button they took? Right, and the case won't do a thing by itself That case may be the single most advanced example of a weapons fail safe system The password The password is nothing less than the physiological data of the U.S. president Physiological data The president's own vital signs, heartbeat, brain wave pattern, blood pressure and so on Are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines This information along with the DNA pattern serve as a biometric password Unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers The password entry itself cannot be performed unless brain wave patterns and heartbeats fall within normal parameters Rendering chemical and other forms of coercion impractical In other words, the login must be made of the president's own free will As a fail safe, the input must also be reconfirmed hourly Even after the initial login If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login And that's why they can't harm the president At least until the bird flies Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely The black case serves as the launch key to Metal Gear as well Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned The oil spill, the tanker accident that caused it, everything The big shell was built specifically for the development of a new Metal Gear model The inspection tour was to check its progress What's going on around here? Wait! Wait! Here comes, Snake That's him! Use the microphone to listen in ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a romper la contra él he's coming here pick up your AK what do you think you're doing I asked him to remove these I'm ill you see I always knew that the D.I.A. turned out second-rate liars what are you talking about no need for denials we know what you are Colonel Ames they knew that the president was planning to betray them so they sent you in to keep tabs on him am I right you sorry Colonel you failed to carry out your duties you'll never escape the Lali Lulelo is that so what the you 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 tricked me I understand now Ocelot you which team are you with show me your face show me your face you know who he is no he's not one of mine identify yourself excuse me to meet me oh anyway I see it's not the same right? it's not the same right? it's not the same Habrá tiempo Cállate, ¿y ahora qué hago? Cállate, vamos a ver la cámara aquí ¿Qué es lo que queremos? Parece que... Estamos todavía mirando También me he dicho que el ataque nuclear era lo que los terroristas estaban en el principio No los 30 millones de dólares ¡Claro! Es un cover-up todo el tiempo Colo, ¿qué te detrás de mi? No lo detrás de nada No lo digo como si me diera todos los factores No lo digo, no lo digo No lo digo No lo digo No lo digo Solo lo digo Un poco Unas prioridades debería ser con el presidente ahora Nosotros podemos tomar Que se han completado la entrada de la entrada de la password Y preparando el metal gear para un ataque nuclear ¡Supre al presidente pronto como posible! Pero el presidente está cooperando con ellos De acuerdo a Ames, sí. Pero también es verdad que están tratando de rescatar al presidente. Hay algo más que ocurrir aquí. Y el presidente puede ser capaz de decirte lo que es cuando lo ves en persona. Una vez que obtengan la confirmación de lanzamiento nuclear, lo harán. Tienes que rescatar al presidente antes de eso. Jack, me acuerdo con el colonel. Tienes que proteger al presidente por ahora. Bien. Bien. ¿Y qué hago con lo de que están visitando todo? Vaya. Ya sé lo que usé a esconder. No lo hubiera disparado. Rápido, por favor. Rápido. Ya da igual, ¿no? Ya me he quitado la máscara. Para siempre. Abajo no había alguna puerta que no podía abrir. Me parece que no, ¿verdad? Vamos a guardar la partida aquí. Y eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Jack, qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es eso? Mira, realmente no me siento como hablar sobre la misión, al menos con ti. Quiero hablar sobre algo más. Ok, entonces, vamos a hablar sobre ti. ¿Me? Sí, tu subjeto más favorito. Eso no... Oh, sí? Entonces diga algo. ¿Como qué? Nada. Me diga algo sobre ti mismo. No puedo pensar de algo interesante para decir. ¿Por qué quieres hablar de mí tan mal? Porque estoy curioso. ¿Pero por qué? ¿Es realmente tan extraño que quieres saber más sobre a alguien que te amas? No, no es tan extraño, pero... Sabes, a veces yo... Oh, mira, ahora estamos hablando de mí, no de ti. ¿Por qué no quieres decirme algo sobre lo que estabas como un niño? ¿Qué tipo de cosas te gusta hacer? ¿Qué tipo de gente tus padres eran? Nunca he escuchado hablar de eso. ¿Por qué? ¿No recuerdas nada de eso? ¿Nunca? ¿Nunca tuvo nada de eso? ¿No me engañan? No me engañan a mí. Es un clon de alguien. Nunca tuvo pasado. Lo crearon ya. Es un robot. Lo crearon y... Y ya tenía todos los recuerdos falsos. Ni siquiera se acuerda de nada, seguramente. Kojima... No, ahora se lo voy a engañar. Pues eso, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!